Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora estaba observando un video que acaban de compartir en un canal que se dedica a lo mismo que mi persona. Y créanme que este video a mí me ha dejado muy alterada, muy agitada. Y de antemano les pido mil disculpas si ustedes me ven agitada, un poco desesperada, un poco enojada. Pero créanme que este video es imperdonable, este video es inhumano. Desconozco la fuente por la cual fue adquirido dicho material. Lo cierto aquí es de que este video ocupa ser viral. Este video sí o sí tiene que llegar a las manos indicadas, a las manos de las autoridades. Basta de tanta tolerancia hacia Marvin. Basta de tanta tolerancia hacia todo aquel que va por la vida agrediendo a diestra y siniestra a quien no se pueda defender. Yo sé que Cindy no es monedita de oro. Yo sé que Cindy no es santa de devoción de la mayoría del público. Pero eso no quiere decir que Cindy no merezca ser rescatada, ser defendida. Es cierto, Cindy está sumergida en un vicio que no la ayuda en lo absoluto. Pero Cindy tiene que darse cuenta que es madre de dos niños. Dos niños que ocupan de su mamá. Dos niños que dependen de ella. Cindy no tiene por qué cambiar su paz, su salud y su vida por alguien que no vale la pena. Qué desdicha la de la señora Betty el haber creado un monstruo totalmente. Con esto comprueban una vez más que Marvin no merece tener libertad. Merece, simple y sencillamente, ser encarcelado. Que me disculpen todos aquellos que defienden a capa y espada a Marvin. Pero tienen que abrir los ojos y entender de que Marvin es un peligro para toda mujer que se fija en él. Como Karina también. Karina no se da cuenta de que lo que está haciendo en ese video la compromete y que puede también perder su libertad. Porque lo que está haciendo en ese video lo pueden calificar como en segundo grado. Porque está agrediendo a una persona que no tiene la opción de defenderse. Cindy tiene que abrir los ojos y entender que ese vicio con el que ella vive día con día no la arrojará a nada productivo. Simplemente la arrojará, la empujará a algo que puede ser una gran desgracía. Me sorprende que la señora Betty esto sí lo aplauda, aleje a todos. Esto habla muy mal de ella como ser humano y como madre. Porque ella disfruta ver a su hijo comportarse como un patán. Pero cuando es a su hijo a quien le dan camorra, ahí sí ella llora como Magdalena. A ella sí no le pueden tocar a su angelito. A ese angelito que solo es su angelito en los ojos de ella. Pero es un demonio ante los ojos de todo ser humano que observa este tipo de videos. La verdad mi gente bella es de que estoy tan alterada. Estoy tan... Perdónenme. Porque la verdad es de que estas grandes palabras no las puedo decir a través de este tipo de videos. Porque sé y comprendo que hay políticas que se deben respetar en esta plataforma. No sé si este video tenga que ver con el video que dijo Karina. Que fue grabado el día que ella y la Cindy se dieron duro. Lo cierto es que este video compromete más a ella. Porque se ve claramente que es ella la que agrede más. Este video tiene que convertirse en un video viral. Porque sé y comprendo que la mayoría de ustedes quieren que se haga justicia a favor de Kaylee. Pero que Kaylee, por ciertas razones, ella no ha podido defenderse. Ojalá que en esta oportunidad ni Wilder ni nadie meta las manos por el Marvin. Porque si Marvin es tan campante para buscarse grandes líos, así tiene que ser de macho para afrontarlos. Si para Karina esto es alimentarse el ego, pues para nosotros los que observamos dichos contenidos, es un actuar inhumano. Si ni los propios animales se agreden de tal manera como ellos están agrediendo ahí. ¿Cómo es posible que ni las personas que grabaron dicho video hayan tenido el valor de ir a quitar a esta pobre muchacha? La verdad, mi gente bella, es de que este video no solo me ha sorprendido a mí. Mi esposo, quien no crea contenido, vio ese video y dijo que esto es inhumano y que esto, en manos de las autoridades, así, en un tronar de dedos, pierden la libertad este tipo de seres humanos. Pero el problema aquí está, en que uno puede ir interponer una denuncia, pero la denuncia principal tiene que ir de la persona que fue agredida, que en este caso es Cindy. Porque si Cindy deja su cobardía por un lado e interpone dicha denuncia, los demás podemos apoyar. Pero mientras ella no lo haga, nosotros no podemos hacer nada. Así que mi público bello, les pido de antemano mil disculpas si me ven tan alterada. Pero esto no tiene que pasar al olvido. Dios con cada uno, nos vemos en la próxima.